John Jairo Gómez Aguirre, el candidato a la alcaldía de Tuluá de La Gente para la Gente, visitó el barrio donde nació. Conmovido, invadido por los recuerdos y con una sonrisa en el rostro, el candidato recorrió las calles del barrio Farfán, sector que lo vio formarse. Mucha alegría y segundo compromiso con esta nueva generación de niños del barrio Farfán, de hacerlo bien para que ellos tengan un legado y vean que esto es serio y de mucha responsabilidad. En el barrio de su niñez, John Jairo Gómez Aguirre se encontró de frente con la nueva generación por los que pretende trabajar desde la administración municipal y les dejó un claro mensaje. Que tengan fe en lo público, que tengan fe en las cosas serias del municipio, que tengan fe en que la gente de nuestros barrios también puede salir adelante y gobernar la ciudad. Un encuentro con sus raíces del candidato de la gente para la gente.